El nuevo FLIR CM83 es un medidor de tenaza de potencia de nivel industrial con funciones avanzadas. Con la incorporación de la innovación, la precisión y la fiabilidad, este nuevo medidor de tenaza ofrece corriente de inserción para detectar picos de corriente, modo de armónicos para detectar el ruido de las descargas eléctricas, rotación de fase para confirmar que la alimentación está equilibrada y el modo VFD para solucionar problemas de los motores y los mecanismos. El CM83 también cuenta con un detector de voltaje sin contacto y una luz de trabajo LED brillante. El CM83 también puede conectarse a cámaras termográficas FLIR equipadas con Bluetooth. Esto le permite incorporar lecturas eléctricas en las termografías. También está disponible la aplicación FLIR Tools Mobile para dispositivos Android y Apple, excelente para el registro de datos, el intercambio de información y la creación de informes profesionales. El nuevo multímetro digital FLIR CM83 parte de la nueva generación de herramientas de prueba y medición. ¡Solo de FLIR! ¡Solo de FLIR! ¡Solo de FLIR! Gracias por ver el video.